Teybat, un hermoso y mágico mundo, lleno de místicas historias de valerosos guerreros que han defendido sus tierras, pero de igual manera con nefastas fuerzas que han tratado de destruirlo. Sin embargo, es solo uno de los muchos mundos que estos hermanos viajeros han visitado. Al momento de partir hacia otro, fueron detenidos por una poderosa dama con poderes similares a los de una deidad. Siendo superados ambos hermanos en creces, uno de ellos forzosamente terminó escapando con sus poderes sellados, sin posibilidad de viajar a otros mundos, mientras que el otro aprisionado por la implacable fuerza de esta deidad. Ahora atrapada en Teybat, la viajera emprende una aventura en busca de salvar a su hermano y recuperar los poderes que le fueron arrebatados, pero poco sabría que su destino está fuertemente enlazado con el futuro y bienestar de este mundo. Pasan meses, o posiblemente hasta años, y finalmente tiene un buen punto de inicio gracias a haber salvado a una pequeña chica de ahogarse. Esta singular y jocosa jovencita se hace llamar Paimon, y en agradecimiento de salvarle su vida, ahora le acompaña como su guía. Paimon explica que este mundo tiene siete dioses protectores, cada uno gobernando una región de Teybat, y si queremos información de primera mano para poder encontrar a su hermano, es menester buscar sus bendiciones y poder hablar con ellos. Para eso, tiene que dar una ofrenda en una de las estatuas de los siete, magníficos monumentos tallados en base a la imagen de sus arcontes protectores. El primero siendo el arconte a Nemo, bárbatos, manipulador de vientos y protector de la fortaleza de ventiscas, Mondstadt. Pero algo singular sucede al momento de hacer su ofrenda. Además de su bendición, la estatua dotó a la viajera de la capacidad de utilizar el elemento de viento a su descripción, un evento inesperado, pero igualmente bienvenido. En su camino hacia Mondstadt, nuestra viajera y su guía son testigos de un majestuoso dragón, volando sobre sus cabezas. Siguiendo el rastro, observan cómo un misterioso chico habla con él, tratando de calmarlo, pero nuestra presencia lo alarma y termina escapando. Confundidas por este extraño evento, pero sin más que hacer al respecto, siguen su camino, no sin antes ser interrumpidas nuevamente. Ahora, por una de las protectoras de la ciudad, Amber, parte de los caballeros de Favonus, valerosos guerreros encargados de mantener la paz en sus tierras. Extrañada por la misteriosa viajera y su guía, Amber decide escoltarles a la ciudad y ayudar en la búsqueda de su hermano perdido. Sin embargo, los campamentos de Hillyshore cercanos les impiden tener un viaje pacífico, pero junto a nuestras habilidades con la espada y la recién adquirida magia del viento, ayudamos a que no sea un gran inconveniente. De esa forma, Amber, la viajera y la comida de Mergett, perdón, Paimon, llegan a Mondstadt, pero no en uno de sus mejores momentos. Los cielos bruscamente empiezan a arugir y las nubes se oscurecen, todo esto por culpa del dragón que habíamos visto antes. Llamado por los ciudadanos como Storm Terror, la criatura ataca un misericordia a los aldeanos que no tienen forma de defenderse. Tratando de buscar refugio, la viajera intenta escapar, pero es absorbida por una de las violentas tormentas del dragón. Habiendo recibido previamente alas para planear de parte de Amber, y con la extraña bendición de una voz que le protege, puede surcar los cielos y atacar al dragón para al menos espantarle temporalmente. Estos actos de valentía no pasan desapercibidos por los caballeros de Favonus, quienes han solicitado la presencia de la viajera en el cuartel. Siendo acompañados por Amber, nos encontramos con Kaella, uno de los más fuertes y confiables miembros de la orden. La intelectual hechicera Lisa, quien maneja la biblioteca de los caballeros, y la gran maestra Jin, quien funge como líder y estratega. La viajera no solo muestra gran maestría con la espada, sino una inusual afinidad por las magias elementales. Algo que llama la atención de los presentes, ya que no necesita de un artefacto para canalizar su poder, a como es lo usual para los usuarios elementales. Pero habiendo ganado la confianza de todos, Jin le pide que una fuerza con ella, para debilitar la influencia de Storm Terror en el Mondstadt. El dragón anteriormente era uno de los protectores de la ciudad, pero luego de siglos de haber desaparecido, ahora le ataca con un odio impecable. Sin embargo, el poder del dragón parece estar canalizado en los antiguos santuarios donde se le daba a Ofredas. Y al investigar cada uno de ellos con la ayuda de Amber, Lisa y Kaella, pueden detener la furiosa tormenta que tenían tranquilos a los habitantes de Mondstadt, trayendo una paz temporal. Siendo reconocida como una caballera honoraria de favorios, nuestra viajera sigue investigando junto a los demás cómo detener al indomable dragón. Pero entre sus indagaciones, una figura conocida aparece de reojo. El misterioso chico que intentó charlar con la bestia, está interpretando una balada en la plaza. El bardo entonó una historia cantada hace siglos, pero con repercusiones en la actualidad. Muchos años atrás, en la era donde los arcontes aún pisaban tierras humanas, las místicas bestias que deambulaban en el cielo eran comunes y apreciadas. Un curioso dragón, encantado por el sonido de la lira sagrada de un bardo, encontró respuestas a sus mil y uno interrogantes, volviéndose doce y amable ante los habitantes que la apreciaban por su fuerza y su lealtad. Sin embargo, la muerte se aproximaba a la distancia, y siendo superado en creces, el bardo entonó la lira en forma de auxilio por el dragón, para protegerle a él y a sus inocentes habitantes. Una guerra brutal detonaba en los cielos donde el bien prevaleció dominante, pero no sin un sacrificio extremo a pagar. Envenenado, el dragón sucumbió a sus heridas, obligándole a reposar por muchos siglos. Una vez que su languidez sucumbió, se encontraba solo, y las personas que le apreciaban ahora le discriminaban y le temían, queriéndolo cazar como una bestia más. Rugiendo en agonía, gritando en desesperación, para poder ser apaciguado por la tierna y melodioso cántico de la lira. No encontró más que silencio, llenando así su corazón de odio y sufrimiento. El dragón sigue llorando en búsqueda de ser apaciguado, trayendo ese mismo silencio a las vidas de aquellos que le desprecian. El bardo termina su acto. Satisfechos, los transeúntes con la espléndida actuación empiezan a dispersarse y a hacer sus quehaceres. Pero nuestra viajera encuentra muchas similitudes entre la historia y lo que sucede en la actualidad. Preguntándole al bardo lo que sabe al respecto, este nos dice que su nombre es Venti, y ciertamente está en búsqueda de una solución para calmar al dragón doliente. La viajera de casualidad había recogido un diamante ominoso, el cual Venti reconoce como una lágrima de Duvalin, el nombre real del dragón, y se sorprende al saber que la chica tiene la capacidad de purificarlo. Tal vez ella sea la clave para traerle la paz una vez más al turbulento corazón de la bestia. Para ello, Venti necesita entonar la lira sagrada que es protegida como una reliquia en la catedral de Monstad, ya que los sacerdotes y monjas niegan al prestársela a un bardo ambulante, toca ser prestada la fuerza, o sea robarla. Pero antes de llegar a ella, un agente externo termina adueñándose de la lira. Estos son delegados de los Fatui, supuestos aliados diplomáticos de tierras extranjeras que con la excusa de llegar a ayudar a Monstad o su problema con el dragón, interfieren indebidamente en sus asuntos. Pero al escapar sin dejar rastro, los únicos culpables que visualizan es a Venti y a la viajera y a Paimon, quienes intentan pasar desapercibidos en la cantina local. Estando cerca de ser descubiertos, el jefe de la cantina desorienta a los caballeros encubriendo a los acusados. El nombre del dueño es Diluc, un conglomerado guerrero forjado de incontables experiencias en el campo de batalla. Diluc no es tan amigable con los caballeros de Favonius, quienes considera ineptos en sus labores, por ello quiere escuchar a todos los detalles de parte de los acusados para poder tomar su propia decisión. Habiendo explicado Venti lo que ocurre, decide llamar a Jin para tener su opinión al respecto. Todos coinciden en que la historia de Venti hace sentido y es menester recuperar la lira para poder salvar al dragón de su dolor. Diluc, por sus propios medios, localiza la guarida de los Fatui y junto a Jin y la viajera organizan una expedición extraoficial, así no crear guerras diplomáticas entre ambas naciones, pero de igual forma recuperar la lira. Luego de una ardua lucha, el grupo obtiene el místico instrumento, el cual brilla nuevamente con el esplendor de su forma original, luego de recibir las lágrimas purificadas del dragón. Venti, preparado para el reencuentro con Durvalin, entona de nuevo esa nostálgica melodía que el ser alado reconocería al instante como una canción de cuna, pero el dragón se aproxima sin ánimos de dialogar, pensando que el bardo solo quería engañarle para que baje la guardia y le arrebate su vida. Esta idea fue inculcada por los servidores de la Orden del Abismo, una organización de monstruos que solo desean la extinción de la humanidad. Sintiéndose nuevamente traicionado, Durvalin le perdona la vida por una última vez, pidiendole a Barbatos que le dejen paz. Sin mucha sorpresa, Diluc, Jin, la viajera y Paimon finalmente descubren que Venti es en realidad el arconte de Anemo, quien ha regresado después de milenios nuevamente para salvar al enfurecido dragón y proteger a Monsta de una tragedia sin igual. Sin más opciones, el grupo decide visitar la guarida del dragón, unas ruinas antiguas de una civilización olvidada, que es protegida por fuertes ventisgas mágicas y por supuesto por monstruos de la Orden del Abismo. Inevitablemente una lucha se aproxima, una lucha aérea contra la bestia. Venti identifica unas espinas en su espalda que le causan un constante malestar que le lleva a la irracionalidad a Durvalin y supone que de arrancárselas podrían intentar dialogar nuevamente con él, pero el dragón aún en desventaja no da tregua y la lucha se intensifica a tal punto que nuestros héroes parecen ser derrotados, cayendo a lo profundo de las tormentas. Aceptando su destino, Venti en un acto de aprecio por la libertad de su compañero le permite que decida si salvará su vida o deja a su antiguo maestro a su inevitable muerte. Durvalin y su naturaleza misericordiosa por impulso salva a todos los héroes que encargan su ahora sanada espalda, mientras surcan entre el tranquilo cielo de monstruo. Confundido, el dragón le pregunta por qué el arconte no exigió que le salvase, pero fiel a sus creencias, Barbatos le explica que la verdadera libertad solo puede encontrarla cuando él elija sus propias decisiones. Y fue así que la vida de todos los héroes se salvó gracias a que el dragón recordó el amor que tenía por la humanidad y decidió darle una oportunidad más. Surcando los cielos libre y con la bendición del arconte, Duvalin vuela a la distancia, esperando reencontrarse nuevamente con sus compañeros en el futuro. Jin, quien siempre ha creído en la buena voluntad de Duvalin, crea un comunicado para toda la ciudad, explicando los hechos a los aldeanos y motivándoles que a pesar de todos los problemas que causó en su inicio, le den una oportunidad más al dragón de llegar a aparecer nuevamente. Pero mientras nuestros héroes combatían con el dragón, hordas de monstruos intentaban invadir Monstad, con las oportunas estrategias de Lisa y la fuerte resistencia de Amber y los caballeros de Fagorius, lograron evitar que algún desastre mayor ocurriera. Pero un mal augurio ronda ante este suceso. Kaella, quien se infiltró en las filas de los enemigos, logró socavar más información, afirmando que la orden del abismo estaba involucrada y que recientemente una figura que reconocen como su príncipe es quien les está comandando. Venti devuelve la lira a los aposentos que le protegen, angustiando a la diaconisa bárbara al ver el horrible estado en que la quieren entregar. Sin embargo, el bardo la repara con su magia. Una reparación momentánea para salir del apuro ya que no va a durar mucho tiempo. Pero los tiempos de paz y alegría son rápidamente cortados. Los Fatui emboscan a Venti y la viajera, esta vez presentándose una de las líderes de ellos, Signora, reconocida como la número 8 de los 11 más poderosos de esa región. Un título que no puede tomarse a la ligera, ya que estos puestos están llenos de personas que rivalizan con el poder de las delgades. Prueba de esto es como Signora derrota a Venti, el mismísimo Arconte Anemo, sin gran dificultad, llevándose con siglos sin genosis, bloqueando a la viajera también mientras se van, habiendo cumplido su objetivo. Para no alarmar a los habitantes, Jin decide mantener este suceso como un secreto, siempre apoyando de forma extraoficial en cualquier evento que la requiera. Mientras que Venti cita a la viajera al monumento de la valerosa heroína de Teivad, Vanessa, quien en el pasado liberó a la ciudad de sus tiranos monarcas al llevar consigo el espíritu de libertad que el Arconte tanto admira. Recordando con nostalgia a su querida amiga de tantos años atrás y todos los sucesos que le llevaron a salvar a Monstar junto a ella y ascenderla como una deidad, le es imposible no asimilar la situación ahora con una persona tan valerosa como la viajera. El Arconte le confiesa que no sabe por qué fue atacado por los Fatul, pero es posible que tenga que ver con la ascensión, la capacidad de convertirse en un candidato a deidad, un Genshin, la cual es una cualidad que todo humano que use los elementos a su favor puede llegar a obtener. El Arconte le confiesa que no sabe nada sobre su desaparecido hermano, pero puede que en la ciudad vecina, Liyue, el Arconte Geo pueda brindarle una respuesta más amplia, recordándole que los vientos han enlazado su destino junto al de Teivad, les desea un buen viaje. De esa forma la viajera es su intrépida guía paimón, ahora se dirigen a las misteriosas tierras de Liyue.